Hola niños y niñas, ¿cómo están? Les habla la tía Carolina González, psicóloga del colegio. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos ejercicios para relajar y calmar nuestra mente. ¿Qué puedes hacer solo o con tu familia? Sobre todo en estos momentos en que estamos más ansiosos o más estresados. Vamos con el primer ejercicio. Este ejercicio se llama brinca de alegría y debes saltar durante uno o dos minutos en tu sitio. Luego tomas asiento con los ojos cerrados y con las manos en el pecho comienzas a sentir tu corazón y tu respiración. Esto lo puedes repetir entre unas tres a cinco veces. El segundo ejercicio se llama la respiración de la abeja y este consiste en taparse los oídos con los dedos índice. Luego debes cerrar los ojos e imitar el sonido de las abejas durante unos 30 a 40 segundos y repetirlo unas cinco a siete veces. Lo importante es que lo hagas en un lugar donde te puedas sentar en silencio y tranquilo para que puedas sentir la vibración del sonido de las abejas. Y el tercer y último ejercicio que hoy te quiero enseñar se llama mi compañero de respiración. Para realizar este ejercicio debes acostarte en un lugar cómodo en el suelo o en una cama pero boca arriba. Con tu peluche o juguete preferido encima de tu barriga y nos vamos a fijar en cómo sube y baja a la vez que tomamos y botamos el aire. Esto lo podemos hacer jugando con la velocidad de nuestra respiración y sin que se caiga nuestro peluche, nuestra almohadita o nuestro juguete durante 10 a 15 veces. Estos ejercicios los puedes hacer también en compañía de tu familia, se los puedes enseñar en estos tiempos en que se puedan sentir más nerviosos o más estresados. También los puedes hacer acompañado de alguna música que los ayude a relajarse aún más. Bueno niños, espero que les hayan gustado estos ejercicios que conocimos el día de hoy ya que sirven para relajarnos y para calmar nuestro cuerpo y nuestra mente. Nos vemos pronto en un próximo vídeo. Que estén muy bien. Chao, chao.